Vamos a la playa La bomba estalló La strada azionista Y ma qui se ande a su Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más peces se de un dos Sin agua florecente Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.